Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la memoria ROM Cuando comenzamos a trabajar con la arquitectura del computador los técnicos en programación hacen énfasis en la memoria ROM Esta es una memoria no volátil que almacena información no editable muy importante para el arranque de los dispositivos electrónicos Concepto de la memoria ROM Una memoria ROM o Red Only Memory es un componente del hardware de un ordenador que se emplean para almacenar información secuencial Esta es conocida por no se volaten lo que quiere decir que cualquier dato que allí se guarde no será borrada al quitarle la fuente de energía El contenido de estas puede ser solo recuperable pero jamás borrable o editable gracias a que poseen información básica del sistema operativo Sin esta lo más seguro es que el ordenador no arranque puesto que los datos fueron colocados de manera directa por el fabricante Esta memoria se instala en la tarjeta madre de los dispositivos por el hecho de que almacenan la información básica de la BIOS o del equipo logrando que así inicie como se debe ¿Qué es la memoria ROM de una computadora? En un computador la memoria ROM es aquella no volátil que guarda la información inicial para que un ordenador pueda encenderse Esta se almacena de forma permanente en un chip y no permite ninguna modificación Asimismo no depende de la corriente eléctrica para su funcionamiento logrando así que no se borren los datos cuando la computadora se apaga De hecho por el contrario usan el código binario para prevalecer Esta memoria está ubicada en la tarjeta madre del ordenador ¿Qué es la memoria ROM de un móvil? La ROM es donde se guarda el firmware o el sistema operativo del teléfono móvil el cual permite que el mismo pueda arrancar Se considera que la memoria ROM es uno de los componentes esenciales para los celulares siendo el tipo más común para esta utilidad del stock la cual posee un desarrollador que usan de base la del fabricante como el caso de los teléfonos LG ¿Para qué sirve la memoria ROM? Para el almacenamiento del software de esta forma los usuarios no podrán editarlo por equivocación ni modificar la información principal evitando así que peligre la información principal del ordenador Para la instalación del software de arranque permitiendo que funcione la BIOS, POST y SETUP Guardar información que no pueda ser editada o manipulada como por ejemplo las tablas de consulta u operadores matemáticos lógicos que forman parte de los lenguajes de programación ¿Cuáles son las funciones de la memoria ROM? La memoria ROM sirve para el correcto funcionamiento de cualquier dispositivo que haga uso de sistema operativo y un círculo integrado Mediante el uso de este tipo de memoria se logra que las máquinas puedan comenzar sus operaciones básicas permitiendo así encender el equipo y utilizarlo con completa normalidad Además, tiene la tarea de guardar dentro de sí el sistema operativo como es el caso de Windows o el firmware de un celular conteniendo entre sus datos los programas necesarios para que trabaje de forma normal encontrándonos también a las tablas de base numéricas las secuencias de encendido o apagado, etc. Asimismo, tiene el trabajo de hacer las rutinas de control de los periféricos del equipo Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós